Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Bartlett Arborist Supply. Hoy en este video les voy a enseñar uno de los trucos que me gusta utilizar con mi acollador de posicionamiento. Yo siempre uso 16 pies y hay veces que yo necesito todos los 16 para posicionarme en un modo diferente para estar cómodo antes de cortar. Primero lo que hago es muevo todo mi sistema a mi segundo puente de mi Tremotion. Ahora lo que voy a hacer es tomar el segundo mosquetón, lo desconecto muy poquita sobre acá, lo voy a colocar acá sobre la horqueta. Y una de las cosas que es importante, nunca hay que hacer esto aquí, esto no porque lo que pasa es que se puede doblar todo el mosquetón y se quebra más pronto. Entonces lo que hacemos es vamos a ponerle tres vueltas al mosquetón, una, dos, tres, lo cerramos y hay que colocar esas vueltas acá, en esta parte del mosquetón aquí. Y ahora lo que voy a hacer es me va a dejar utilizar los 16 pies y así se queda seguro aquí, es como si fueras un transfirimiento de sistema soga, sistema soga estacionaria. Y no se va a recorrer, ahí queda en lugar y ahora puedo trabajar cómodo, mover sobre acá, utilizar mis 16 pies y quedó listo. Este truco me lo enseñó un amigo y siempre lo utilizo cuando necesito estar en un posicionamiento raro, pero siempre me ha ayudado. Gracias por ver este video, visítanos en bartlettman.com o Bartlett Arborist Supply en Google. Gracias.